hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal como estáis hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de una nueva serie para el canal que es Mario Marrabbits Kingdom Battle y a ver si puedo grabar ya porque yo he intentado grabar un buen rato que susto que ya había borrado el archivo vamos allá que tarda media hora esto otra vez desde aquí la ciudad de la ciudad de la ciudad ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Caní believe it's been 3 meses since Ted Magazine put me... ¡Ok! ¡Uh, on the cover! La supermerge takes item A and item B y combines them to create item B ¡Ugh, if only were that easy! The others think there's nothing about dark matter, space time manipulation, practical application, nothing! I mean, the supermerge can solve the energy crisis people! Watch! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mundo 1 del 1, jardines insólitos, o como se llamara. Un ejemplo sorprendente a la parque de este anillante. Prepárate, voy a reventar a mi hermana la cara ahora en cuanto acabe el vídeo. Un ejemplo sorprendente a la parque de este anillante del caos provocado por la fusión de nuestros dos mundos. Ok. Malita hermana. Malita, lo que soy. Vale, venga. Malita. Malita. despejar una ley de otra que malos muchísimas gracias venga ya y ahora que anda a comer de un mensaje querido vip cero cuya valentín que dice en compasión son un rayo desplazada para nosotros para todos nosotros según mis cálculos de aguitas ayuda urgente por favor abren los ficheros ad puntos su excepción es de lo más se ha acabado la batería por favor abren los ficheros ad juntos su excepción es de lo más auspiciosa te lo aseguro firmado tu mayor fan vamos a hacer este combate y ahora lo dejamos vaya cuando le he fichado junto pensé que serviría vídeos de gatitos o algo así está listo para contraatacar vale puntos básicos cuidado ahora los ficheros detectan dos enemigos en el campo de batalla hay otra es una cobertura parcial así que la probabilidad de darle es de 50% el otro no está cubierto así que tienes un 100% de probabilidades un 99% de probabilidad de darle puedes elegir entre los objetivos con la palanca izquierda pulsar o disparar a los objetivos del dictador siempre se puede se suele poner el 99% porque no todo es posible no hay nada perfecto lo cual y tú muerto bueno con mi mala suerte siempre le doy las coberturas vale por favor vale pues nada chicos primer combate completado en un turno perfecto no sé creo que hay que fallar creo que hay que fallar aquí igual obligatoriamente así que nada aquí se guarda la partida espero que os haya gustado el vídeo chicos dadle like te explico vídeos casi todos los días de este juego y nos vemos en próximos vídeos adiós 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 adiós